Chan, 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 boomies, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, Bob Esponja ha regresado a Dego Boomisito Luego de que él hace tiempos, bueno, le subió un juego, no sé si se acuerdan, de Bob Esponja que era como un juego de terror y estaba bastante bien hecho Pero ahora me han pasado uno que me dijeron que era de mejores gráficos y da bastante más miedo y es de Bob Esponja Obviamente, Bob Esponja siempre tiene que estar por ahí por la vida y nosotros lo vamos a subir Así que chicos, tienen que dejar mínimo 15.000 likes para más juegos de terror como estos y de más animaciones, ¿no es cierto? O de más dibujos animados de mi infancia, más terror infantil para la vida y para que Dego se muera con su infancia Así que bueno, no sé qué acabo de decir, pero le vamos a dar a play the game, si es que se puede Ok, what the fuck, what the fuck dijo que estoy listo, es la voz de Bob Esponja y miren, la gráfica se ve mucho mejor, se ve la... ¿Qué carajos? ¿Qué suena, qué suena, qué suena? ¿Ah, es la tele? ¿No puedo apagar la tele? Chicos, tiene muy buenos gráficos, ¿dónde estoy? Dice, voy... A ver, presiona el click derecho Presiona el click derecho... Un ticket, compra un ticket Ah, pero necesito dinero, no tengo dinero ¿Qué dices? What the fuck, se abrió la puerta Ok, chicos, acaba de abrir la puerta, pero no sé dónde rayos estoy ¿Qué hay por allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vi algo, les juro que vi algo Vi algo por allá Ok, 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 boomis, ok, no sé qué está pasando No, 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 no No, 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 no Ese es un monstruo, es un monstruo, correo de ego What the fuck, what the fuck, what the fuck No, 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 no ¿Se acaba de ir? ¿Se acaba de ir? ¿Era una persona o algo? No sé, tenía como una mano rara ¿Era un monstruo? ¿Un monstruo del crustáceo cascarudo, puede ser? Ay, 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 por favor, no entre, monstruo Está por allá, está por allá, no me puede ver, ciérrate puerta, por favor Ok Presiona el clic derecho, pero el clic derecho para... What the fuck Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Me pide el clic derecho para hacer algo No, no lo sé, no lo sé, quizás necesito... Ay, 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 ciérrate puerta Necesito dinero, quizás Mmm... Clic derecho, bueno, no pasa nada, voy a salir de aquí Vamos a correr, vamos a correr, corre, adegue, aquí hay algo, aquí hay algo Vamos a ver, vamos a ver, un instrumento, un instrumento Perfecto, perfecto ¿Para qué me va a servir? No lo sé, pero vale 1.5 dólares, creo Esto también me sirve, tengo 3 dólares Tengo mucho dinero, tengo mucho dinero A ver, otra cosa por acá botada, tenemos que buscar cosas Buscar cosas para obtener dinero ¡Veo el monstruo por allá, corre, adegue! What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Ok, no sé qué es eso, serán baños Se ve algo muy raro A ver, a ver, también hay una hamburguesa por allá ¿Qué es esto? 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 Esponja, esponja, tranquilo, tranquilo, no pasa nada Voy a intentar tomar Ok, perfecto, tengo 6 dólares Tengo 6 dólares, pero me falta No, el monstruo está por allá, me voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Antes de morir, antes de morir Tengo que entrar Cierrate puerta, perfecto Muy bien, ya entiendo la mecánica, es ir buscando cosas Y necesito dinero para algo, ¿no? Ah, necesito 9 dólares para comprar un ticket Ah, y ahora lo entiendo, chicos Necesito 9 dólares y tengo apenas 6 dólares Que no me, que no me ¿Qué? What the fuck, what the fuck, what the fuck Corre, 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 corre Aquí hay algo, aquí hay algo Que no me encuentre, que no me encuentre, que no me encuentre Que no me encuentre Me falta 1.5 What the fuck ¿Qué dices? ¿Qué fue eso? Ok, me acaba de matar Me acaba de matar No sé si pueda lograrlo, boomies Está difícil, está difícil A ver A ver, a ver Supongo que será con el... No, está por allá, está por allá el monstruo Voy a correr por acá Voy a tomar todos los objetos que vi Me faltó solamente uno Me faltó solamente uno Ok Ok Creo que... No veo el monstruo, no lo veo Pero en un momento apareció No sé cómo apareció Y me atrapó Pero bueno Ok, lo veo por allá Lo veo por allá Se está acercando, boomies Ya no veo los otros objetos Creo que han desaparecido El monstruo está por allá No, 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 no Los objetos ya no están en la misma zona Ah, no, están aquí, están aquí El monstruo no lo veo, no lo veo, no lo veo Toma el dinero Toma el dinero Corre, 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 corre What, 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 what ¿Dónde estoy? Ah, corre, corre, corre No, 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 no Viene detrás No Dejo, 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 dejo Escapa, escapa, escapa Como tú puedes Corre, corre Si puedo correr A ver, puede ser más rápido que yo No lo sé No lo sé Si es más rápido que yo estoy muerto Pero aún así voy a intentarlo Voy a intentarlo, no voy a entrar Ah, viene por allá Viene por allá Seis dólares, seis dólares Ah, está detrás de mí No, 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 no Ok Ok, creo que no está Toma Dinero, 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 dinero El otro, el otro Toma, lo, toma Escóndete, dejo, escóndete Nueve Creo que ya está, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo todo Escóndete, dejo, escóndete, escóndete Escóndete Ok, lo hice Lo hice, what the fuck What the fuck ¿Conseguí escapar? No ¿Qué sucedió? No pasó nada Boom y se acabó Ok, metí el dinero y creo que salí ¿Pero por qué ahora estoy dentro de nuevo? Ah, era para el ticket de esto No tengo, chicos Era para irme en el camión Ya acabo de escapar Acabo de ganar el juego, boom O sea, realmente era muy sencillo Muy fácil Primera vez que me paso un juego tan rápido No pensé que me lo iba a pasar tan rápido O sea, en cinco minutos me pasé el juego Que se llama Bob Esponja Día de Terror Ustedes van a tener el juego aquí en la descripción Y espero que me manden más cosillas así suculentas Como de Bob Esponja O de Patricio De cualquier personaje que sea, ¿no es cierto? Animado O un juego así Porque tenía muy buena gráfica Así teníamos que recolectar las cosas Pero aún así fue muy sencillo, boomis Me gustaría traerles más cosas parecidas Así que déjenme cualquier cosita en los comentarios Recuerden dejar su like Porque si tenemos más likes Vamos a subir más juegos así Los 15.000 likes que ya hemos perdido, chicos Ya no llegamos a 15.000 likes Así que, por favor, lleguemos a 15.000 likes Y eso más que nada, boomis Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!